Hormiga 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 Oso 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 Gato 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 Perro 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 Vaca 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 Rana 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 Caballo 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 León Ratón 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 Hormiga Hormiga Oso Gato Perro Vaca Vaca Caballo León León Ratón Ratón Cerdo 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 Perrito 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 Conejo 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 Tigre 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 Cebra 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 Salón Salón de clases Salón de clases Libro 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 Reloj 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 Escritorio Escritorio Escrito Escritorio 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 Puerta 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 Cerdo Cerdo Perrito Perrito Conejo Conejo Tigre Tigre Cebra Cebra Salón de clases Salón de clases Libro Libro Reloj Reloj Escritorio 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 Puerta 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 Piso Piso, 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 piso. Flor, 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 flor. Amigo, amigo, amigo. Lección, lección, lección. Lección, tiza, tiza, tiza. Estudiante, estudiante. Estudiante, estudiante. Silla. 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 Cuerpo. 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 Mano. 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 Dedo. 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 Piso. Piso. Flor. Flor. Amigo. 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 Lección. Lección. Tiza. Tiza. Tiza para el puso. Tiza. Tiza. Silla Cuerpo Cuerpo Mano Mano Dedo Dedo Brazo 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 Pierna 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 Pie 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 Cara 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 Ojo 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 Nariz 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 Oreja 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 Boca 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 Cuello 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 comida 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 brazo brazo pierna pierna pie pie cara cara ojo ojo nariz nariz oreja boca 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 cuello cuello comida comida carne de vaca carne de vaca carne de carne de vaca junpan 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 caramelo 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 pollo 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 huevo 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 pez pez mermelada 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 patata 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 arroz 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 azúcar 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 carne de vaca carne de vaca un pan un pan caramelo caramelo pollo pollo huevo huevo pez pez mermelada mermelada patata patata arroz arroz azúcar azúcar agua 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 leche 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 abierto 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 cerrar 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 Ir, 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 mira, 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 mira. Ver, 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 escucha, escucha. Escucha, decir, 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 decir. Agua, agua, leche, leche. Abierto, abierto. Cerrar, cerrar. Ven, ven, ir, ir, mira, mira. Ver, 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 escucha, escucha. Decir, 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 contar. Contar, contar. Contar. Sentar. 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 Estar. 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 Comienzo. 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 Llamada. 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 Hacer. 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 Ayuda. 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 Saber. 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 Hervir. 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 Contar. Contar. Sentar. Sentar. Estar. 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 Empezar. Empezar. Comienzo. 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 Llamada. Llamada. Hacer. Hacer. Ayuda. 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 Saber. Saber. Hervir. Hervir. Hornear. 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 Freyr. Freír Querer 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 Tener 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 Comprar 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 Caminar 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 Correr 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 Saltar 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 Danza 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 Jugar 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 Hornear Hornear Freír Freír Querer Querer Tener Tener Comprar 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 Caminar Caminar Correr 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 Saltar Saltar Danza 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 Jugar 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 Captura 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 Canta Navar 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 Cortar 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 Dibujar 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 Toque 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 Llorar 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Reunirse 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 captura captura canta canta nadar nadar cortar cortar dibujar dibujar toque toque llorar llorar me gusta me gusta gracias gracias reunirse reunirse lavar 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 vestir 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 volar 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 espere 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 Detener. Detener. Morir. 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 Corbata. 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 Vivir. 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 Después. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Vestir. Vestir. Volar. Volar. Espere. Espere. Detener. 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 Morir. Morir. Corbata. 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 Por. 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 Abajo. 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 Temprano. 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 Ahora. 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 Afuera. 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 Muy. 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 Cuándo. 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 ¿Dónde? 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 Hén. 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 Feliz. 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 Por. Por. Abajo. Abajo. Temprano. 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 muy cuándo dónde en en feliz feliz alegre 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 agradable 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 frío 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 guay 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 caliente 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 calentar 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 Dulce Grande Pequeña Limpiar 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 Alegre Alegre Agradable Agradable Frío Guay Guay Caliente Caliente Calentar Calentar Dulce Dulce Grande 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 Pequeña Pequeña Limpiar 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 Sucio 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 Seco 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 Mojado 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 Rápido 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 Lento 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 Bueno 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 Malo 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 Difícil 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 Fácil 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 Alto 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 Sucio Sucio Seco Seco Mojado Mojado Rápido Rápido Lento Lento Bueno Bueno Malo Malo Difícil Difícil Fácil Fácil Alto Alto Bajo 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 corto antiguo antiguo joven 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 pobre 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 rico 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 rojo 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 amarillo 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 bajo largo 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 corto 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 antiguo 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 joven 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 pobre 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 rico 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 verde 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 rojo 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 amarillo amarillo negro 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 azul 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 delfín 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 elefante 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 Cabra 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 Pato 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 Serpiente 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 Pecho 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 Hombro 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 Pulgar 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 Negro Negro Azul 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 Delfín 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 Cabra 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 Pato 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 Serpiente 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 Palme Pato Pato Pulgar Pecho Hombro Hombro Pulgar Pulgar Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Diente 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 Estómago 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 Rodilla 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 Atrás 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 Codo 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 Trabajo 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 Enfermera 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 Dentista 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 Profesor 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 Dedo del pie Dedo del pie Diente Estómago Estómago Rodilla Rodilla Atrás Atrás Codo Codo Trabajo Trabajo Enfermera Enfermera Dentista Dentista Profesor Profesor Bombero 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 Familia Familia Padre 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 Madre 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 Abuelo 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 Abuela 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 Abuelo 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 hijo tía 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 tío 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 bombero bombero familia familia padre padre madre madre abuelo abuelo abuela hija 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 hijo tía 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 tío 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 tía 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 Bolso. Bolso. Lápiz. 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 Regla. 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 Borrador. 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 Cuaderno. 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 Tijeras. 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 pegamento 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 desayuno 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 sobrino sobrino sobrina sobrina bolso bolso lápiz lápiz regla regla borrador cuaderno cuaderno tijeras pegamento 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 desayuno desayuno almuerzo 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 cena cocina 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 cerdo cerdo pimienta 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 Vegetal. Vegetal. Sándwich. 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 Tenedor. 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 Cuchillo. 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 Plato. 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 Almuerzo. Almuerzo. Cena. Cena. Cocina. Cocina. Cerdo. Cerdo. Pimienta. 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 Vegetal. Vegetal. Sándwich. Sándwich. Tenedor. 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 ropa gorra gorra sombrero botas 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 chaqueta 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 pantalones 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 falda 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 camisa 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 Fútbol Ropa Ropa Gorra Gorra Sombrero Sombrero Botas Chaqueta Pantalones Falda Camisa Camisa Bicicleta Bicicleta Fútbol Fútbol Voleibol 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 Badminton 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 Estudiar 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 Llegar 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 Terminar 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 Enseñar 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 Aprender 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 Pedir 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 Responder 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 Voleibol Voleibol Badminton Badminton Estudiar Estudiar Llegar Llegar Terminar Terminar Punto Punto Enseñar Enseñar Aprender Aprender Pedir Pedir Responder Responder Leer Leer Hablar 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 Escribir 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 Pensar 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 ENTENDER 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 ALABANZA 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 DESCANSO 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 TRATAR 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 UTILIZAR 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 Anillo 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 Leer Leer Hablar Escribir Escribir Pensar Pensar Entender Entender Alabanza Alabanza Descanso Descanso Tratar Tratar Utilizar Utilizar Anillo Anillo Cocinar 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 Picar 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 Llenar Llenar Llenar. Llenar. Beber. 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 Comer. 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 Necesitar. 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 Paga. 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 Cambio. 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 Dar. 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 Obtener. 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 Cocinar. Cocinar. Picar. 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 Llenar. 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 Necesitar. Paga. Paga. Cambio. Cambio. Dar. Dar. Obtener. Obtener. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Vender. 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 Disfrutar. 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 Pintar. 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 Invitación. 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 Encontrar. 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 Jalar. 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 Empujar. 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 Tomar. 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 Cambiar. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Vender. 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 Disfrutar. Disfrutar. Pintar. Pintar. Invitación. Invitación. Encontrar. Encontrar. Jalar. Jalar. Empujar. Empujar. Tomar. Tomar. Cambiar. Cambiar. Giro. 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 Seguir. 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 Gritar. 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 Seguir. 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 Excusa Esperanza 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 Preocupación 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 Amor 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 Odio 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 Sonreír 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 Giro 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 Seguir Seguir Gritar 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 Sensación Sensación Excusa 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 Esperanza 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 Preocupación Exccusa Excusa Paso Can Excusa Excusa Risa. 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 Dormir. 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 Sueño. 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 Comprobar. 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 Cepillo. 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 Conducir. 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 Visitar. 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 Matar. 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 Matar Mantener 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 Perder 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 Risa Risa Dormir Dormir Sueño Sueño Comprobar Comprobar Cepillo Cepillo Conducir Visitar 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 Matar Matar Mantener 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 Perder Perder Recoger 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 Poner Poner Poner, poner, pasar, 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 pasar. Espectáculo Conjunto 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 Correo 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 Enviar 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 Movimiento 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 Permanecer 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 Otoño 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 Recoger 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 Poner 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 Pasar 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 Espectáculo Espectáculo Conjunto 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 movimiento permanecer otoño otoño soplo 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 crecer 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 marrón 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 gris 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 púrpura 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 enojado 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 triste 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 lo siento lo siento lo siento lo siento lo siento clima 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 ventoso 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 Crecer, marrón, marrón, gris, gris, púrpura, púrpura. Enojado, enojado, triste, triste. Lo siento, lo siento. Clima. Ventoso. Ventoso. Nublado. 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 Agrio. 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 Salado. 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 Amargo. 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 Solo. Salado. Amargo. 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 bonita 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 feo 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 hambriento 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 completo 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 nublado nublado agrio agrio salado amargo amargo solo solo hermoso 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 bonita 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 feo 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 hambriento 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 completo completo costoso 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 barato 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 Ausente. Presente. 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 Genial. 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 Correcto. 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 Redondo. 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 Enfermo. 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 Enfermos. 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 Solo Costoso Barato Ausente Ausente Presente Presente Genial Correcto Correcto Redondo Enfermo Enfermo Enfermos Enfermos Solo Solo Seguro 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 Sediento 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 Grueso 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 Delgado 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 DÉBIL DÉBILES 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 Fuerte Fuerte Ambos 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 DÉBILES A TRAVÉS DE ALREDEDOR 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 HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS SEGURO 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 SEDIENTO 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 GRUESO 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 DELGADO DELGADO DÉBILES 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 FUERTE 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 AMBOS 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 A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE ALREDEDOR 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 HACIA ATRÁS ALREDEDOR HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS DETRÁS 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 Tal vez, nunca, 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 bastante, bastante. Bastante, bastante, juntos, 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 antes de, antes de, antes de, antes de, siempre, 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 entre, 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 entre hasta detrás detrás tal vez tal vez nunca nunca bastante bastante juntos juntos antes de antes de siempre siempre entre entre debajo debajo hasta 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 hasta